Al que no le harías una milanesa creo es a Guido Caja que te rompió los meñiscos un día, ¿no? A ese no se lo hago. No, a ese no se lo hago. ¿Qué fue? Jugando al fútbol. Pero a ese le debo un asado, a ese le debo un asado. Menos mal que no te pidió la repe, ¿no? Menos mal. Me quebraba la otra rodilla, me rompía la otra rodilla. No, Guido, tan lindo. Trabajábamos juntos en pensionados y nos tocó un exterior. Sí. Claro, dos jóvenes, explosión de hormonas y en el momento que no había nada para hacer, había una pelota y nos pusimos a jugar. Me da vuelta, nos empujamos, nos pegamos patadas. Me da vuelta así, se me queda la pierna trabada. ¡Crash! Y yo pensé, Guido, 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 Guido. Y quedó el Guido, Guido, Guido. Guido, Guido, la conferencia. ¿Qué te pasó? No, la pierna. Y los boludos, mirá, quedó ahí. Quedó trabada. Llevándome al doctor, qué sé yo. Terminamos en mi casa, fijate yo, para sacarme el dolor y demás, que me habían puesto una inyección para calmarme, acomodaron la rilla y demás. Me puse a tocar el piano mientras esperábamos que el médico llame de vuelta. Estás loco. No, una locura fue, ese día fue una locura.